El proyecto es el marco jurídico contra el olvido, que es cómo afrontamos el pasado reciente. Cómo afrontamos ese pasado de tortura, de exilio, de amenazas, de ejecuciones, etc., de prohibiciones, de violaciones continuadas de los derechos humanos. ¿Cómo lo afrontamos? Porque, claro, es un momento en el que estamos mirando hacia el futuro y afrontar el pasado es tremendamente doloroso. Cuando tenemos unas perspectivas, por hablar así un poco en términos más coloquiales, tenemos unas perspectivas ahí maravillosas. Vamos a conseguir una democracia que, bien, parece que es el culmen al que podemos llegar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Pero tenemos un pasado reciente que lo llevamos encima. Es una mochila que la sociedad lleva a cuestas. ¿Cómo la afrontamos? Por eso es tan conflictivo. En ese momento de esperanza, decir cómo afrontamos esto que es tan doloroso, que es tan vergonzoso también. Por eso la importancia de tratar el tema de la verdad, de la lucha contra el olvido, como un pilar fundamental dentro de la justicia transicional. Como decía, la justicia transicional tiene esos cuatro pilares, justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición.